Hola amigos, bienvenidos a la Hora Virtual Uninova. A continuación desarrollaremos algunos ejercicios de cursos de geometría en grado quinto año secundaria, tema área de regiones circulares. Bien, a ver, vamos a ver. La pregunta 2 dice, determine el área de la región sombreada. Esto es facilísimo, facilísimo. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer es trazar este segmento. Bien, muy bien. Trazamos este segmento, o esta diagonal. Bien, trazamos la diagonal. Ahí está. Bien, correcto. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es esto. Mira, a ver, vamos a ver. Ya, ok. Y aquí también vamos a trazar este segmento. Muy bien. Y aquí vamos a sombrear esta región. Esta región será igual a esta de aquí, ¿cierto? Es como que lo cortamos este pedazo y lo ponemos aquí. Bien, entonces esto sería 90 grados. Bien. Y obviamente, si este pedazo equivale a este, entonces lo que nos piden es determinar es esta área más esta área de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determinamos eso? Fácil, ¿no? Calculamos el área total de la semicircunferencia y le quitamos el área del triángulo, ¿ok? El área del triángulo. ¿Por qué el área del triángulo? Porque, como dije, este espacio ya lo hemos cortado y lo hemos llevado aquí. Correcto. Muy bien, entonces tendríamos que quitar el área del triángulo. Vamos a ver. Dato, le dicen en la pregunta 2, dato, el radio es igual a 6. Muy bien. El radio es igual a 6. Entonces, este es 6. Este es 6 y 6. Es un cuadrado. Muy bien. Entonces decimos aquí. Primero procuramos el área de la semicircunferencia, ¿ok? El área de la semicircunferencia. Ahora, área total lo vamos a llamar, ¿ok? Área total es igual a pi por radio al cuadrado dividido entre 2, ¿o no? Claro, sí. Muy bien. Entonces decimos aquí. El área total es igual a pi. Fíjate acá. ¿Radio cuánto es? El radio cuánto es. Para este semicircunferencia, su radio es 6 y 1 es 6 al cuadrado. 36 dividido entre 2. Operando eso, vamos a obtener el área total. Esto sería igual a 18 pi. ¿Correcto? 18 pi. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ver aquí. A ver. Ahora calculemos el área del triángulo, ¿sí? Vamos a ver. El área del triángulo, el área del triángulo ATD. ¿Correcto? ATD. El área sería base por altura dividido entre 12 o no. Claro. ¿Base cuánto es? 12. ¿Altura cuánto es? 6. Fíjate aquí. Si trazo esto, bien. Si trazo esto, obviamente aquí va a ser altura y vale 6. Muy bien. Entonces sería entre 2. Base por altura, entre 2. ¿Cuánto sale esto? Mira. El área del triángulo ATD es igual. O ATD, perdón. ATD es igual. Vamos a ver aquí. 36 sería, ¿no? 36 unidades cuadradas. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Entonces decimos aquí, el área sombreada, ¿bien? El área sombreada. Ahora sí, el área sombreada va a ser el área total, que es 18 pi, menos el área del triángulo ATD, que sería 36 unidades cuadradas. ¿Correcto? Factorizamos 18 allí. El área sombreada será igual a 18 pi menos 2 unidades cuadradas. Muy bien. Esta sería la respuesta en la pregunta número 1. En la pregunta número 2. Muy bien. Pasamos a la pregunta 6. Bien. La pregunta 6 dice, a ver, la pregunta 6 dice, calcule el área de la relación sombreada, si AM es igual a MC, el radio es igual a 6. Muy bien. AM es igual a MC, el radio es igual a 6. Correcto. Este ángulo es 36. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que puedo hacer es esto, mira. Trazar este segmento, ¿cierto? Trazamos, pum pum, bien, 90 grados. Y observa. Observamos. Fíjate. Este es punto medio, ¿cierto? De este segmento, del diámetro. M es punto medio también. ¿Correcto? Entonces, si yo trazo este segmento, observa. Bien, sería la mediana. Esto sería el aparecente o no. Si trazara por aquí otro segmento, ese segmento pasa por aquí, y obviamente divide al triángulo en 6 espacios y de igual medida, ¿cierto? De igual medida. Bien. Entonces, este espacio es igual a este, este 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 es igual a este. O sea que, este espacio lo vamos a traer acá. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que son iguales. Muy bien, ahí está, con un sombrero por acá. Correcto. Y obviamente, este, esta región sombreada, ya no existe, ¿no? Como que lo hemos llevado a esta parte de aquí, porque son equivalentes, son iguales. Muy bien, ahí está. Entonces, y fíjate, el área sombreada sería una región circular, ¿cierto? O sector circular. Bien. Fíjate aquí, necesito este ángulo, ¿cuánto vale? Ojo, este punto medio, 6, este es 6, ojo, este sería 36, ¿sí o no? Por lo tanto, este es 72. Correcto. Muy bien. Tengo el radio, tengo el ángulo, puedo calcular el área de la región sombreada. Facilísimo. Muy bien, decimos, el área sombreada es igual, a ver, ¿cómo sería aquí? Teta por radio al cuadrado, entre 2, ¿o no? ¿Sí? El área sombreada, teta por radio al cuadrado, el ángulo por radio al cuadrado, el ángulo, 72. Pero en radianes, ¿sí? Ahí está. Teta por radio al cuadrado, radio es 6 al cuadrado, entre 2. Muy bien. A ver, operamos esto. El área sombreada va a ser igual, vamos a ver aquí, 6 al cuadrado es 36, ¿sí o no? 72 entre, entre 2 es 36, también pi por 36 elevado al cuadrado, perdón, 36 dividido entre, 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 ¿cómo sería? 180, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿Qué sacamos ahí? 36 elevado, 36 elevado, 36 elevado. ¿Cuánto es esto? 5. Muy bien, entonces, aquí el área sombreada será igual a 36 pi dividido entre 5. Correcto. Eso es la respuesta en la pregunta número, en la pregunta número 6. Facilísimo. Vamos a la pregunta 7, dice, determina el área de la región sombreada. Mira, el radio es 2, aquí también el radio es 2, ¿ven? Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Facil, voy a trazar esta diagonal, ¿ven? Vamos a trazar esa diagonal. A ver, vamos a trazar, si trazamos quedará de la siguiente manera. Ahí está, ¿ven? Y fíjate, cortamos este pedazo, lo llevamos acá, cortamos este pedazo, lo llevamos allí, ¿ven? Ojo, el radio, ¿cuánto me dice que es? Es 2. 2, 2, acá es 2, y aquí también es 2. Entonces, estamos cortando estos espacios, este pedazo, esas áreas, entonces lo estamos trayendo aquí, ¿cierto? Lo vamos a traer aquí y lo vamos a sombrear. Muy bien, ahí está sombreadito. El otro igual, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora el área de la región sombreada sería esta figura, ¿cierto? El segmento circular, se llama. Muy bien, entonces determinemos ahora el segmento circular. Hay varias maneras, uno es calcular el área total y quitar el área del triángulo, ¿cierto? Claro. Otro sería de una forma directa, vamos a aplicar aquí. El área del segmento circular, el área sombreada, esto será igual al radio elevado al cuadrado dividido entre 2, entre el ángulo menos el seno del ángulo. Bien, ese es un red directo, ¿cierto? Muy bien. Fíjate aquí, reemplazamos. Como digo, puedes calcular esto, como por ejemplo calculas el área total y le quitas el área del triángulo y te queda el área del segmento circular. Esa es una manera. Otra manera es lo que estoy haciendo, ¿eh? Yo creo que es más directo. El área sombreada es igual al radio. ¿Cuánto es el radio del, en este caso del cuadrante? Salía 4, ¿cierto, no? 4 al cuadrado dice 3, entre 2. Multiplicado. Seno del ángulo, ¿qué ángulo necesito? Este ángulo de aquí. Seno de 90, o perdón, teta es 90, pero en radianes, 90 y medio, ¿correcto? Menos, seno de 90 es 1, se acabó. Correcto. Vamos a ver aquí, a ver, el área sombreada es igual a 8. 8 por 2, perdón, 8 entre 2 es 4 pi menos 8 por 1, 8. Correcto. Factorizas 4 finalmente y ahí vamos a obtener el área sombreada. El área sombreada será 4 multiplicado por t menos 2. ¿Está bien o no? Claro que sí. Muy bien, esa sería entonces la respuesta en la pregunta número 7. Facilísimo, ¿cierto? Facilísimo. Vamos a la pregunta número 8. Dice, determina el área sombreada. Correcto. Me dice que OB vale raíz de 17. Este segmento vale, o este, claro, de O a B vale raíz de 17. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Lo que vamos hacer es este, mira. Trazar, digo, trazar el radio o el diámetro en esta circunferencia chiquita. Muy bien, ahí está. ¿Sabes como que esto es R, sí o no? Este también es R. Muy bien. Me dice que AN es igual a NB. Entonces, si yo trazo de N a este punto, vamos a demostrar que, vamos a ver, esto lo vamos a prolongar hasta arriba, ¿está bien? Hasta punto B. Muy bien. Este punto lo llamamos, a ver, R, lo llamamos un punto, por ejemplo, C. ¿Correcto? C. Un punto C. Muy bien. Entonces, trazamos el segmento C, N, y demostramos que C, D, es igual a N, A. O sea, que si esto es 2R, aquí sería 2R, ¿sí o no? ¿Bien? 2 veces R. Y aquí, como me dice que es igual, P, N y N, A son también iguales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí tendremos una región rectangular, ¿cierto? Muy bien. Fíjate aquí, ¿cuánto vale el radio mayor, el radio de la circunferencia grande o del círculo mayor? ¿Cuánto sería? Vamos a observar. Ahora, fíjate. A ver, si trazamos este segmento. Muy bien, perfecto. Mira, este es 2R, por lo tanto, aquí tiene que ser 2R, ¿cierto? De aquí hasta aquí es el radio mayor, por lo tanto, R, ¿cuánto vale? Es 3 veces R menor, ¿sí o no? Claro, sí. Entonces, este sería 3R. ¿Por qué razón? Porque hemos demostrado que R es igual a 3 veces R menor, ¿cierto? Mira, de aquí hasta aquí es radio mayor, entonces, radio de la circunferencia grande. Y observamos que de aquí hasta aquí es R más 2R, ¿bien? Eso sería igual a 3R. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos un triángulo donde este cateto es R, esta hipotenusa vale 3R y podríamos calcular esta distancia, a la cual llamaremos, en este caso vamos a llamar M, ¿está bien? Y esta distancia sería igual a esta distancia, M, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar Pitágoras dos veces, uno en este triángulo pequeñito que ves aquí, otro en el triángulo que estoy aquí indicando, OPB, ¿correcto? Primero OCN, OPB, luego. Bien, entonces, a ver, ¿cuál aplicamos? Vamos a calcular, a ver, ya cualquiera, vamos a ver. Primer punto, decimos por Pitágoras, en el triángulo mayor, en el triángulo grande, OPB, ¿cierto? Bien, decimos el triángulo OPB, Pitágoras, decimos allí, a ver, aplicando Pitágoras OPB, aquí sería 17, ¿bien? Porque raíz de 17 al cuadrado es 17 nada más, ¿sí o no? Esto será igual a, en este caso, este cateto, ¿cuánto es? 12 R más R, 13 R al cuadrado, sería 9 R elevado al cuadrado, más ¿cuánto? M elevado al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos la primera ecuación. Segundo, ¿bien? Pitágoras, ¿dónde? En el triángulo OCN, OCN, ¿bien? Aplicamos Pitágoras y decimos, a ver, 3 R es 9, ¿cierto? 9 R al cuadrado, esto es igual a cuánto? R al cuadrado más M al cuadrado, ¿correcto? Más M elevado al cuadrado. Muy bien, a ver, ¿qué más? Y aquí podemos despejar, ¿sí o no? M al cuadrado, M al cuadrado aquí será igual a 8 R elevado al cuadrado, 9 menos 1, 8, ¿correcto? Reemplazamos arriba, ¿bien? Reemplazamos arriba, este vamos a reemplazar aquí, y decimos, mira, 17, fíjate, 17 es igual a 9 R al cuadrado más, ¿cuánto vale M al cuadrado? 8 R elevado al cuadrado, ¿correcto? Y de aquí calculamos el valor de R, ¿R cuánto es? Fíjate, 17, ¿cierto? 17 con 17 se va, raíz de 1 es 1, ¿correcto? Entonces, R mayor cuánto sería? Ojo, R mayor es 3 veces R pequeño, entonces sería 3. Muy bien, ahora sí, determinemos el área sombreada, el área de la región sombreada, vamos a decir, es igual a pi por R mayor menos R menor, ¿correcto? Muy bien, y creo que son... A ver, vamos a reemplazar eso, y ¿qué obtenemos allí? A ver, vamos a... Muy bien, reemplazamos, el área sombreada, entonces, vamos a ver, el área sombreada, el área sombreada es igual a pi, R, ¿dónde está R? R mayor ¿cuánto vale? 3 al cuadrado, ¿cierto? Sería 9, bien, aquí es cuadrado, ojo, aquí es cuadrado, bien, ahí está, menos R pequeño al cuadrado es 1, ¿correcto? Y fíjense, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? El área sombreada, ¿bien? Esto será igual a 8, 8 pi, muy bien, unidades cuadradas, obviamente, eso sería la respuesta en una pregunta número 8.